No fue tan difícil. Fue su primera oleada para reunir información. Volverán más fuertes, mejor preparados. Tenemos que reagruparnos en la Casa Blanca. ¿Vienes, Kevin? No es como antes. Mi Antitrix está apagado. No puedo dejar de ser enorme, Raptor. ¿Quieres deshacerte de todos esos bloques? Encuentro al que tiene un Omnitrix funcionando. Encontrarlo no es el problema, Kevin. No entrar. Es un desastre. Este smoothie es un asco. Buen para-presidente. ¡Falla! ¿Has visto baterías de fotón por aquí? Disculpa, Benjamin. Pero creo que usaste la última para actualizar tu antiguo juego de luchadores de sumo. Ah, sí. Cierto. Valió la pena. Perdona mi atrevimiento, Benjamin, pero me parece que Serge ha invadido la ciudad. Sí. ¿Y? No. Yo pensé que debido a que tu familia estaba ahí, que... Ya no más. Eso está en el pasado. Además, tengo a los que necesito justo aquí. ¡Luis! ¿Estás bien, Luis? Mejor que nunca. Siempre seremos amigos. A diferencia de otras personas. ¿Jugando con basura mientras el mundo arde, Benjamin? Hex, ¿cuánto tiempo ha pasado? No lo suficiente. Titubeo. Muy típico. Venga, no me hagas esto otra vez. Sí. Prepárate para patearte el trasero. No estoy aquí por antiguos conflictos. Entonces viniste al lugar equivocado. ¿Benjamin? No vayas a la luz, Luis. Monstruos sin corazón. Podrías escucharme. Te escucharé. ¿Y a la edad? Tengo un mensaje. Mensaje a esto. Este conflicto es absurdo e innecesario. ¿En serio? Porque creo que es muy necesario. Me levanté muy rápido. Ahora te atiendo. Solo... Dame un minuto. ¿Qué tal si nos evitamos la pelea y nos enfocamos en lo importante? Bien. Esto no significa que me rendí. No me venciste. No vine aquí para vencerte. Vine en nombre de... de tu familia. Buen intento, Hex. Eres malvado desde siempre. Ya no existe el mal o el bien. Solo supervivencia y extinción. He elegido la supervivencia. ¿No me crees? Creeré a él. ¡Hola, Ben! ¡Abuelo! ¿Ben? Oh, cierto. Eres un holograma. Todo lo que queda porque te fallé. Le fallé a todos. Ey, eso no es cierto, Ben. Y además, no podemos hacer nada por el pasado. Tenemos que pensar en el futuro. La Presidente Wen te necesita. ¡Da, da, 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 da! No digas la palabra con B. Wen necesita toda la ayuda que pueda ahora mismo. Sí, cómo no. Son tiempos difíciles y empeoran cada día. Pero lo más difícil es ver que mis nietos ni siquiera se hablan. Sí, bueno, ya no somos niños. ¿Y por qué actúas como uno?